Buenas tardes, compañero Aquí está mi plantilla, que me parece que no la conocéis nadie No, no lo pongo nunca Bueno, vamos a ver señores, me encanta, me encanta de poner algo en el Facebook Mis compañeros de la caza con reclamo Y os digo una pregunta que dijo ayer o antier Un compañero de si cazar dos pájaros en el mismo puesto Sí, porque no se puede cazar dos pájaros en el mismo puesto Claro, yo caso dos pájaros en el mismo puesto Toda mi vida Ahora en enero Porque todavía en enero hay pájaros Que están en mando Cuatro o cinco juntos Hasta febrero no se ve ya las colleras Que ya están cada uno en su sitio Pero en enero todavía hay pájaros Que están juntos Hay camadas De seis o siete Cuatro o cinco Y pones un reclamo Y acuden Cuatro o cinco pájaros te entran Tres pájaros, cuatro pájaros Porque todavía se están pegando entre ellos Y están juntos Yo en enero Y febrero, claro está Por la mañana me llevo Me suelo llevar dos pájaros Lo he contado antes En varios vídeos que he hecho Dos pájaros Me llevo Uno Que es seguro Pájaros que yo sé que me responden Por ejemplo Como el Fonte Como el Carpeto Como el Dudoso El Pingo Mariano Mochila Yeye Luján Mini Mini Son pájaros ya consagrados Que se le han tirado pájaros Pues al principio Me llevo Pongo el primer pájaro Hago el aguardo Y me llevo dos pájaros Pongo primero el seguro En el que yo veo Que se le tira un pájaro Y yo sé que es un pájaro seguro Y hago la cacería Y luego sobre la Yo cuelgo sobre las ocho O por ahí Porque todavía es de noche Las ocho y cuartos y media Ya amaneciendo Porque no me pongo de arba Yo no puedo poner un pájaro de arba Si no veo lo que me entra Sea hembra, sea maso Tú lo ves de noche Dándole vuelta al arbolillo Y tú estás apuntando Y no sabes A qué le apuntas A hembra o maso Que tu pájaro está recibiendo Pero yo no lo hago así La verdad Cada uno lo hace como quiere Y siempre en la tradición Se ha dicho Que el alba Yo de alba no me apuesto Yo cuando he visto ya Que va a ser endorzó Que yo veo ya Que un día nublado Que yo veo que son las ocho y media Pues cuelgo mi pájaro En mi forma de cazar Cuergo mi primer pájaro Hago la cacería Hago la cacería Seguro la cacería Y luego sobre las diez y media Según lo que haya hecho Si no he tirado Pues en el mismo puesto Cuergo el segundo pájaro Que llevo Que he tirado allí una collera Pues si me cambio de sitio Me voy a otro lado Con el segundo pájaro Que no sé lo que es O es medio regular ¿Entiendes? O a probarlo El segundo pájaro ya De las diez y media para adelante Hasta la una Una y media Porque ya a la una Doce y media A la una El pájaro cestea El pájaro no anda El pájaro campero Al mediodía cestea Busca la sombra Busca la antiquina Y se queda apalancado No anda Y más Un día de calor Un día de ¿Entiendes? Cuando es un día nublado A lo mejor anda algo más Y el pájaro Pero cuando hace calor Y el día está fuerte El pájaro se apalanca Y el pájaro no anda Se queda En el sitio La carencia de ello Luego Sobre la una O por ahí Me levanto O a las doce y media Me levanto Me vengo Almuerzo Y luego Sobre las cuatro y media Cuergo otro pájaro Cuatro, cuatro y media Que es la hora de colgar En las campiñas O en un arroyo En el filo de monte Allí cuergo Otro pájaro Pero me llevo uno Solamente uno Porque no me puedo Llevar dos pájaros Por la tarde Porque si cuergo A las cuatro y media Si cuergo Primero uno Que no sé lo que es Porque no sé lo que es Pierdo el tiempo Me cago en ti Que debía de haber puesto El otro Que debía de haber puesto El otro Porque el otro Es más seguro Porque los reclamistas Solemos de probar Primero el que tú No sabes cuál es El que no sabe lo que es El que tú sabes Que es bueno Lo dejas Lo dejas en el aguardo Y el que no vale El que tú sabes Lo cuerga primero Y está totalmente equivocado Hay que poner primero El que vale Y asegura la cacería Y luego pone El que no sabe El que no sabe lo que es Porque es que si no Estropea el aguardo Ya está pensando En que el otro Que tiene guardado Es mejor que el que ha puesto Ya está pensando Nada más que en levantarte En quitarlo Y no es No es No es ¿Me comprendéis? 5 por la tarde 1 Para no levantarte del puesto Porque si tú cuelgas A las 4 y media 5 y media 6 y media Que a las 6 y media De noche No te da tiempo De colgar los paros Porque ni prueba uno Ni prueba el otro 1 por la tarde siempre Que no hace nada el paro Que no canta Que no Pues vale Se terminó Mañana será otro día ¿No? ¿Eh? Mañana será otro día Y cuelga Pero así va probando Por la mañana El consagrado Y luego prueba el que no sabe Lo que es Y así va Sucesivamente Porque son 42 días De cacería Te da tiempo De cazar 14 pájaros Como yo por ejemplo Tengo ¿No? Que tengo 14 pájaros Me da tiempo De cazarlo Y de probar Y de saber Cuál es el bueno Y cuál es el malo Y cuál es el mediano Y cuál es el que da Una de calle Una de arena ¿Eh? Y el musuelo Te da tiempo Y nada Este es mi Es mi forma de cazar Que os cuento Cómo cazo yo Mi perdiz Cada uno caza Cómo a él le va Cómo a él le va bien O cómo a él le va Pero es mi forma de cazar Mi perdiz Y así los tengo Tengo paro aquí Consagrado ¿Eh? Mochila Pingo Carpeto Muy dudoso Fonti Mira, mi Fijaros 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 Cómo está de pruma Fijaros Cómo está de pruma Por eso No los he sacado todavía Del terrero Yo sé que va a seguir Pelesando En las aulas Porque va a seguir Pelesando igual Porque luego Quito los terreros De aquí Y pongo las aulas aquí Que esto es un sitio Donde da el aire Da el aire No sería O sea que están al aire Claro está todavía Por él Por él Por el Fonti No los he pasado todavía A la jaula Es el único Que está tardando En más en Peleso Pero está haciendo Un Peleso bueno Está Uff Nada Ya mis jaulas Están todas preparadas Las tenía afuera Que eso es un vídeo Para mañana ponerlo Para Para que ustedes lo veáis Y las he metido aquí Las he metido aquí Con los ganchos Fijaros los ganchos que tengo Son ganchos De De correas De correas de máquina Esto es de correa de máquina Con correas de material De esto hace Estas correas Tendrán 50 o 40 años Las en graso Le pongo mantequilla sin sal Las tengo siempre en níquel Para colgarme el pájaro O para amarrar el pájaro En el arbolillo Yo no me suelo colgar pájaro Nunca Por detrás Nunca me suelo colgar pájaro Mi forma de llevarlo en la mano ¿No? Como mejor lo llevo yo Bueno Pues nada Os dejo Y deciros que Hasta luego Lucas Mañana más Y mejor Hasta luego Gracias por ver el mail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!